El ejercicio de correr o jogging, también denominado, es un ejercicio vigoroso, aeróbico, que se puede hacer de manera sencilla, de manera fácil, en cualquier tiempo y sin ninguna necesidad de aparatos. Este ha sido uno de los ejercicios más recomendados por la Academia Nacional de Cirugía, donde personas entre 18 y 65 años pueden hacer un entrenamiento diario de 30 minutos con un ejercicio moderado, 5 veces a la semana o en un ejercicio intenso, 20 minutos o 3 veces a la semana. En pacientes mayores de 65 años se recomienda que de acuerdo a sus condiciones, esto se haga de acuerdo a sus enfermedades o a sus capacidades físicas.